Voy a tratar de explicar lo que pasó ya rápidamente, pero primero hay que saber que cuando muchas personas compran una acción, el precio de la acción sube. Cuando muchas personas venden una acción, el precio de la acción baja. Ok, una persona piensa que la acción va a subir en un futuro, así que decide comprarla al precio actual para en un futuro venderla más cara. Digamos, una megacorporación piensa que él va a hacer lo contrario, que el precio va a bajar, así que decide apostar a que el precio baja. ¿Y cómo ganan dinero haciendo eso? Bueno, le piden prestado una acción a una persona que digamos que la acción cuesta 10, y ellos la ponen en venta por 10 dólares. Cuando ellos esperan que el precio baje, la acción va a costar 5, y luego la vuelven a comprar para devolvérsela al original, pero solo les costó 5, así que tienen un profit de 5 dólares. ¿Pero qué pasa si la acción, en vez de bajar de precio, sube? Pues entonces ellos pierden. ¿Por qué? Porque la acción que tomaron prestada costó 10, y eventualmente cuando se la tengan que devolver, van a tener que comprar la acción. Y si la acción ahora cuesta 100, y tienen que devolvérsela, van a tener una pérdida de 90 dólares. Ahora, lo que pasó hace poco es muy simple. Esta gran megacorporación decidió apostar muy fuerte a que las acciones de esta empresa iban a bajar. Y lo que hicieron fue, a propósito, inflarla para hacer perder a esta megacorporación muchos, miles de millones de dólares. A propósito, gente normal se puso de acuerdo, y todos la compraron al mismo tiempo. Eventualmente, esta mega empresa va a tener que volver a comprar las acciones para devolvérsela a quienes se las pidieron prestado, y esto los está dejando en bancarrota. Obviamente, luego de esa gran subida de inflación artificial, las personas van a vender sus acciones y recuperar su dinero, ya que no hay ninguna razón para mantenerse con ellas, ya que fue artificialmente. No hay prospecto en un futuro, ni se piensa que la acción va a tener algún tipo de beneficio futuro. Fue todo artificial. En esta parte, donde todos los que se pusieron de acuerdo para comprar las acciones a un precio barato, a inflarlas artificialmente, ahora lo podrán vender a un precio mucho más caro y generar unas ganancias increíbles. Por ejemplo, haber invertido 3 mil dólares en la empresa de GameStop hace un día, hoy tienes una ganancia de 120 mil dólares. Este patrón se conoce como Short Squeeze.